Tantas veces Tantas horas, estuvimos tantas horas Confundidos y abrazados Que al llegar a mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer Mi cuerpo oliendo a ti Dando mil vueltas me dormí Y allí entre mis sueños te encontré Y cuando tenía desperté Seguía oliendo a ti Tantas veces Paseaste tantas veces Tus labios por mi cuello Tantas veces Descansaste tantas veces Recostándote en mi cuerpo Tantas horas Nos pasaron tantas horas De besarnos sin aliento Que al llegar a mi casa me pasé Toda la noche Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer Mi cuerpo Mi cuerpo oliendo a ti Mordiendo la almohada, oliendo a ti Dando mil vueltas me dormí Toda la noche Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la noche oliendo a ti Mordiendo la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer Mi cuerpo volviendo a ti Dando mil vueltas a dormir Y cuando te olvidé desperté Seguía volviendo a ti ¡Gracias!